¡Cristina, la gringa! ¡Welcome, Ecuador! ¡Thank you! Tienes recién un día que llegaste. Ni 24 horas, ya me encontraste. ¿O extrañabas a alguien? Bueno, extrañé a toda la gente de Ecuador. Vine porque sí tengo una propuesta de trabajo que voy a conversar ahorita para ver cómo puedes hacer mi participación porque igual ya me toca viajar a Estados Unidos. ¿Ya te viste con tu amigo Rayo? No, no, como digo, yo vine así calladita y nadie sabe que estabas acá y estoy manejando por mi lado ahora. ¿Pero cómo así? ¿Son amigos? ¿Están distanciados? ¿Qué pasó? O sea, la amistad siempre va a estar intacta pero obviamente yo tenía que distanciarme mucho de Ecuador este año por el choque que tuve en Estados Unidos. O sea, la amistad que tengo con mis amigos verdadero siempre va a estar ahí. Pero rayos, o sea, porque te vinculaban con él ya no te vas a ver con él. ¡Ya no se gusta! ¡Ya me está riendo! Como digo, siempre va a ser mi amigo existía una amistad de más que ocho años y que yo guardo mucho cariño para él es un buen chico pero él igual está muy dedicado ahorita a sus negocios, a sus cosas, está en otros proyectos y bueno, ya, o sea, estamos un poco más distanciados. O sea, estamos un poco más distanciados. Hay que ver qué pasa. Ah, no, creo que voy a estar full, full, full de trabajo. Pero rayos pilas porque la gringa ya está en Ecuador. Estoy acá. I'm here in Ecuador. My Spanish is terrible. No estoy practicando español para nada. Entonces me está atrapando la lengua ahorita. Para In Contacto, soy Evelyn Vanessa Calderón.